Estos dos perros salvajes, monstruosos, capturaron la parte posterior de un impala y empezaron a cortarle el vientre mientras estaba inmóvil. El pobre animal chillaba de dolor, mientras las tripas se le salían del cuerpo. Los depredadores brutales comenzaron a devorar sus intestinos, mientras todavía colgaban en el aire. El impala fue sentenciado a una muerte lenta y despladada. Esta escena es absolutamente horrible. En otra escena, esta manada de perros salvajes se estaba dando un festín con un impala recién muerto, cuando dos hienas se les acercaron y trataron de robarles la comida. Frente a la gran cantidad de perros salvajes, una hiena decidió retirarse, pero su compañero se negó a abandonar su búsqueda y desafió a los perros salvajes. Pronto, se derrumbó y buscó una vía de escape. No lograría correr sin la ayuda de su camarada. Estos perros salvajes eran extremadamente serios y no se les debe molestar durante la hora del almuerzo. Siempre surgen escaramuzas entre los perros salvajes y las hienas. Esta vez, una hiena audaz fue sola para reclamar su parte de la presa de los perros salvajes. No era bienvenida, por lo que la respuesta de los perros fue agresiva. Comenzaron a morder al intruso hasta que huyó para salvar su vida. Sabía que terminaría comido por la manada si pasaba allí unos minutos más. A veces, es mejor saber cuándo retirarse a tiempo antes de verse rodeado por la muerte. La hiena fue perseguida por toda una manada de perros salvajes, hasta que se encontró atrapado entre su número y las profundidades del río. Utilizando sus caninos, comenzaron a morderle las extremidades, tratando de perjudicarlo. Incluso si ocurre un milagro y él escapa, sus cicatrices siempre permanecerán. Un acosador finalmente es también el acosado.